Y aquí está otro de los grandes éxitos en la voz original del estilo A, la voz más triste del estilo A, Alejandro Pacheco Lim para decirte tu partida Carrizo de sabor Oche Y arriba esos brazos de ganda chévere Como se liga, enséñales como se ganda y sé Si llorando me dejas sabiendo que te amo con gran pasión Presiento que tu partida traerá dolor a mi corazón Como en sueños tú te vas al morirse el sol Solo el llanto quedará de ese loco amor Une mi vida y es triste saber que te llevas mi juventud Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón Qué triste es decir adiós cuando tú no estás Tú te vas y conto adiós toda mi ilusión Dios mío, así canta el cantante de los cantantes Es Alejandro Pacheco, el príncipe Alini Y para otro de los grandes éxitos Por su amor es Choro Y tú a Miguel Estela con los brazos de arriba Sí, ya Karen Con todo mi amor ¿Por qué será? Por tu amor Choro Ella sembró mi cruel desdicha Yo le entregué mi vida entera Ella juró quererme siempre Tomaré para olvidar Tomaré para olvidar Ya no lloraré Muchas copas tomaré Su amor olvidaré Tomaré para olvidar Ya no lloraré Muchas copas tomaré Su amor olvidaré Y esta es la historia musical De Alejandro Pacheco, el príncipe Alini Más de 20 años cantándole a todo el Perú Y ahora, con este tremendo éxito que dice Vuelve a casa mi amor Ahora bien, déjame volver contigo Si fallé, perdón, te pido Déjame amarte otra vez Ahora bien, déjame volver contigo Si fallé, perdón, te pido Déjame amarte otra vez Vuelve, amor, vuelve Quizás no sea tarde Vuelve, amor, vuelve A vivir a nuestro hogar Y para la pequeña Zoraíta Y como voy de la chica Si los caballeros puedan ser Y arriba en su brazo Mi gente chévere ¡Eh, eh, eh, eh! Chicos sabores Ellos son los chibolitos carrizos de sabores ¡No hay más! Y un saludo muy especial Para nuestros hermanos peruanos que radican en Japón Para Rafael Sato con mucho cariño ¡Arigato! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!